Y acá estamos en el cuarto partido de la nueva liga que estamos jugando en el canal de Goal3. Vamos a jugar contra Alemania, que vienen en avión a Japón. Vamos a cambiar los jugadores. El ataque de este, el poder es muy lento. El ataque de este está buenísimo. Vamos a ponerlo, aunque no juega en la parte delantera de la cancha, pero bueno. Su ya ha jugado bastante. Vamos a poner a Onix, pero en más adelante. Vamos a poner un ratito a Sa, ahí. Vamos a poner a Kum. Kum es defensa, creo, si no recuerdo mal. Los mejores defensas son el que yo acabo de elegir de mediocampista y puede ser que Kais, que para mí siempre fue su primo. Vamos a poner a Iwak. Yori se llama mi personaje favorito. Prouba, 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 prouba. Y sería momento de elegir. Iwak ya está. Vamos a poner a él. A Karl, que es el verdadero arquero. La música es mucho más seria Ya se terminó la broma Me encanta ese poder Ojo que el arquero se lo llevó Un tornado el arquero Es momento de aprovechar Ya debe estar levantándose Lo que tiene el poder es De Horib Uy 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 Que pasara Es que va por el suelo Y eso quiere decir que no va a esquivar A ningún contrincante Como ven son muy duros Se llevó la pelota a un tornado Y se va al lateral Bien al fin nos toca A nosotros un lateral Ay porque el arquero Porque el arquero Acá podemos hacer una pequeña trampa Que es quedarnos Nosotros con la pelota No La perdí Acá si no hay truco Hay que Tratar de que no la tomen ellos Eso es Tenemos a Iori ¿Tenemos a Iori jugando? O puede ser que le hayamos dado Un descansito No me pregunten Puede ser que haya sido Muy cerca el disparo Y por eso Por eso No importó que hubiera arquero No importó que hubiera arquero Los próximos dos partidos van a ser con los equipos más difíciles Eso No Dejen Eso Este arquero le gusta Le gusta más despejar Que agarrar la pelota Eso Bien 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 A menos ganamos terreno Ganamos terreno Kumon Se llama el delantero Uy casi Sácala Sácala Eso es Vamos Ya está mojada Está mojada La pelota Viento en contra Bien Además Mientras más Contrincantes Choque la pelota Más lenta Va Vamos a hacer el gusanito ¿Qué les parece ese? El gusanito Uh No Basta de bromas Uh No hay defensa Eso es Ay Toma Toma Pégale tú Con tuyo Pégale No Demoraste mucho Uy Sí Después que sobera el silbato No tiene gracia 1 a 0 1 a 0 Al menos Hemos Llegado Creo que en todos los partidos A A empezar el segundo tiempo Con ventaja Dio rebote Pero solo una vez Horib No Para el otro lado Pégale Eso No Vamos Son duros Son duros Acá Eso es Toma Uh Corner Corner Bien 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 Vamos a Esperar por acá la pelota Levantamos Ojo que hay viento Muchos vientos Muchos vientos Muchos vientos Dispara Eso es Un lápiz Obviamente Porque tiene lentes Así que supongo que será inteligente Eso es Otro lápiz Dispara No Eso hoy día no se puede Pase el arquero No puede tomarlo con Con las manos A no ser que sea Con la cabeza El pase No No Menos mal que no nos hicieron el poder de Alemania Uy Uy Cuidado No Menos mal que se lo No 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 dejen Uh Vamos a hacerla Mortal Rápido No Eso es Vamos a acercarnos Porque De muy lejos No vamos a lograr mucho Si No Gol en contra Gol en contra Y los goles en contra Valen igual Así que Vamos Orif Vamos a mandarnos Un pase Está terminando el partido No Eso Patea Bien 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 probado Bien probado Guarda Bien No se la pedí Me la pasó igual Un poder Enfrente A dos metros De él Pégale Pégale tú Y Fin del partido Japón Dos Alemania Cero Próximo partido Ya jugamos contra Alemania Alemania Uh Italia El equipo Al que más miedo Le tengo Junto con Brasil Ah no Pero que no hemos jugado Contra Inglaterra Vamos a jugar Contra Inglaterra En el próximo partido Nos vemos En el siguiente encuentro Chao Si tú